El Ballet Folclórico de Antioquia celebra su aniversario número 25 con una serie de actividades donde la cultura se transmite y se vivencia con la danza y la música. Este año que conmemoramos esta celebración queremos invitarlos a todos para que nos acompañen porque tenemos muchas cosas preparadas, entre ellas unos eventos donde vamos a estar en diferentes ciudades de los departamentos. En este caso estuvimos en Armenia, en Quildío, haciendo un intercambio cultural para acercarnos más al folclor de la parte de la región andina. El Ballet más querido y recordado por los antioqueños ha logrado participar en grandes eventos dejando muy en alto el nombre de una raza rica en expresiones culturales alrededor del mundo.